Antes de comenzar a cocinar, los quise llevar al supermercado y mostrarles qué conseguí por 32 dólares. Yo suelo ir los miércoles para aprovechar el descuento de 20% en frutas y vegetales, y esto me sirve para unos 4 o 5 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a mi cocina! Para el desayuno preparé primero esta crema slash yogur de tofu que es súper fácil de hacer. En tu licuadora colocas un bloque de tofu suave o sedoso, gotitas de limón o vinagre de manzana con la madre, un chorrito de bebida vegetal o agua y endulzante. Yo sinceramente prefiero hacer esto en lugar de comprar yogur vegano comercial. Al menos acá en Ecuador, ninguna marca todavía logra esa textura y sabor característico del yogur normal. Todas estas recetas que les voy a mostrar en el video de hoy son recetas que he ido probando y me gustan muchísimo porque no me inflaman, no me hacen sentir extraña, no me hacen doler el estómago y también ayudan a mi digestión y a que mis niveles de energía se mantengan estables durante todo el día. Mientras se solidifica la parte del chocolate blanco encima del yogur con matcha, estoy comiendo estos snacks. Cuando estaba en el supermercado y fui a pagar a la caja, la señora que me atendió dijo que tenía que comprarle esto a su hijo porque estaban interesantes y aparte yo le dije que estaban súper ricos. Y por acá vamos a hacer el taste test del desayuno. Para el desayuno tengo yogur de tofu con un poco de matcha en polvo. Lo mezclé nada más así, pero también si quieres puedes mezclar el matcha con una gotita, una gotita de agua tibia y luego lo incorporas al yogur de tofu. Pero yogur de tofu es nada más el tofu que yo compro en el supermercado. Este tofu que no es súper firme, sino el semifirme o incluso el sedoso te funcionaría perfecto. Lo mezclas con un poco de jugo de limón o incluso puedes poner vinagre de manzana. Unas gotitas, una cucharadita, una media cucharadita y luego le agregas el endulzante de tu preferencia. Yo le pongo gotitas de stevia, pero también le he puesto maple y me gusta cómo queda con el maple. Y como hace poco fui a Estados Unidos, me traje una barra de chocolate vegano blanco. De chocolate vegano blanco. Así que derretí un poquito y se lo puse encima para hacer como esta capa dura que luego voy a ir comiendo con el resto del yogur. También le puedes añadir semillas de linaza o semillas de cáñamo. Y esto, en serio, miren, miren nada más. Vamos a probar. Y yo sé que el yogur de tofu que preparé ahora no es yogur en sí, es nada más como una cremita de tofu. Porque el yogur necesita probióticos. Tengo que invertir en eso para poder agregarla al yogur de tofu y que realmente sea yogur de tofu. Pero si le agregas vinagre de manzana de la madre, esto en realidad sí le da probióticos al yogur. Un poquito, un poquito. Este es tu recordatorio para grabar tu arroz siempre antes de cocinarlo. Yo uso una olla regular y la clave es usar dos partes de agua y una de arroz. Le añado aceite de oliva extra virgen, sal y esta vez para hacer el típico arroz de cilantro y lima de chipotle, le añadí jugo de limón. Y después de que hierve, dejarlo tapado. Yo me pongo un temporizador de 15 o 16 minutos y luego lo apago y lo dejo reposar sin levantar la tapa por unos 5 o 10 minutos. Para la proteína, las sofritas es una opción vegana que ofrecen en el restaurante. Y yo quería recrearlas así que salté un poco de cebolla picada, añadí trocitos de tofu extra firme y salsa ranchera. También añadí salsa o pasta de tomate y un toque de panela para balancear los sabores. Ok, me acabo de retocar el pelo y el maquillaje porque quería tomar la foto para la miniatura. Así que ese va a ser mi almuerzo y ya le voy a acomodar todo y servir. Para servir, el arroz blanco con cilantro, frijoles negros, ensalada de tomate y cebolla, maíz dulce, las sofritas, lechuga, mucho guacamole y queso rallado. Y aquí tenemos el almuerzo inspirado en esta cadena de restaurantes llamada Chipotle. Es uno de mis restaurantes favoritos para comer en Estados Unidos porque te dan una cantidad enorme de comida, literalmente casi así. Pesa un kilo esto tal vez. Y yo amo mezclar todo, esas de mis partes favoritas de Chipotle, pero en Chipotle no tienen queso vegano. Le puse quesito mozzarella, le puse quesito mozzarella de la marca Biolife. Mil disculpas a las personas que odian mezclar las cosas en su plato y que comen cada cosa por separado, pero yo amo mezclar las cosas. Yo no era así de niña, mi mamá dice que me tenía que servir las cosas por separado, pero ahora vamos a mezclar. Siento que le falta más picante para hacer como los bowls de Chipotle, pero las sofritas, es decir el tofu, 20 días con esa salsa de la costeña, salsa ranchera. Le voy a poner más lechuga encima y aparte le voy a poner un poquito más de sal. Siento que le falta sal. Y creo que no les dije, pero para la bebida me preparé esta soda de chai. Es nada más té chai, stevia y agua con gas. Absolutamente sencillo para preparar. Y los señores de la construcción siempre me están viendo mientras grabo y lo están, no sé. Pero no importa, ellos hacen su trabajo, yo el mío. Ok, este va a ser mi almuerzo y ya los veo al ratito para la cena. Ok, ya es mucho después del almuerzo y voy a preparar la cena, pero primero quiero preparar chocolate caliente porque compré esto y he estado reservándolo para este chocolate caliente. Ya lo abrí porque tenía que hacer un control de calidad, así que ya lo probamos hasta con Mateo, pero son malvaviscos veganos. Esta marca se llama Dundies, también tienen unos que son súper grandes, pero estos como son enenitos quedan súper bien sobre el chocolate caliente. Hazel ya quiere que la saquen, así que solo voy a hacer esto y la saco antes de la cena. Pero para esta receta vas a necesitar los malvaviscos, si es que tienes. Y también vas a necesitar bebida vegetal o agua, pero a mí me gusta más con bebida vegetal, siento que queda más cremoso todo. Vas a necesitar chispas de chocolate, estas son 50%, pero voy a mezclarlas con otro chocolate para derretir que tengo. También vas a necesitar cacao en polvo. Y también le voy a agregar pimienta cayena porque me gusta que quede así picantito. De nuevo, estamos con esas ganas de probar nuevos sabores, nuevas combinaciones y yo hoy he andado con el mood picante. Vamos a hacer el chocolate caliente porque si no, Hazel se va a enojar conmigo porque no la saco. Vamos a hacer el chocolate caliente. La chica caliente. ¡Suscríbete! Son las 9 y media de la noche y yo recién terminé de preparar la cena porque hoy ha sido uno de esos días en los que me he desviado muchísimo del plan original. Estoy intentando hacer lo que puedo. Quería grabarles estas recetas y compartirlas con ustedes. Creo que hasta hace un año no hubiese comido a esta hora porque en realidad no me da miedo el ganar peso o el consumir más calorías de las que necesito. En realidad a mí me da muchísimo miedo tener acidez estomacal, no poder dormir por eso, sentir que todo se me sube para acá. Y creo que ese miedo se ha traducido al frenarme de comer ciertas cosas después de cierta hora. En realidad es un miedo que tengo desde hace muchísimo tiempo porque yo desde como los 14, 15 tengo acidez. Y no es divertido, no es divertido. Si ustedes también tienen acidez, si han sufrido acidez, se podrán imaginar que uno la pasa mal si es en las noches. Y tampoco me gusta medicarme, entonces por esa razón tengo miedo. Pero ya me preparé aquí mi tecito de hierbabuena que ayuda. Me voy a comer mi pasta alta en proteína. No había preparado esta pasta de lentejas desde hace unos dos años. Tuve una época en la que me obsesioné con esta pasta y luego ya me dio como fastidio comerla. Pero he vuelto a comprarla y le hice una salsita con champiñones, compré una salsa que ya viene con un poco de albahaca y pasta de tomate y aceite de oliva. Y le agregué el quesito que compré para el tazón del almuerzo. Así que tenemos una cena súper rápida, súper sencilla, alta en proteína, alta en fibra y también llenadora. Ya estoy tomando más vitaminas, estoy tomando zinc y magnesio y también un poquito de calcio. Y tengo que comprar una vitamina D apta para veganos porque también estoy bajísima en vitamina D. Por eso yo siento que el veganismo y el cambio de dieta y todo esto no se debería tomar a la ligera. Nutricionalmente tampoco podemos decir, ah, con tal de no comer animales no voy a comer los nutrientes apropiados. No, porque luego les pasa factura y luego culpan al veganismo de la mala nutrición que estás teniendo. Estoy tomando este calcio que tiene magnesio y zinc y me lo tomo antes de dormir. Dos cápsulas. Este zinc porque este tiene otros nutrientes y viene con otra composición. Eso es todo. Yo voy a seguir comiendo mi pasta, seguir viendo The Voice en Prime, que es la cuarta temporada. Es una parodia a todos los programas y películas de superhéroes. A seguir comiendo, seguir viendo eso, tomar el tecito. Y yo los veo en una próxima ocasión, en un próximo video. Y espero que estas recetas les sirvan para sentirse bien. A mí estas recetas me hacen sentir bien y fue divertido prepararlas. Gracias. Gracias.